¿Dónde estaba? Estoy en la oficina. Dame una razón. Tenías razón. No oigo nada. No oigo nada. Hace frío en la noche. ¿Vives en la ciudad? Lo odio. Está empezando a llover. Está empezando a llover. Está empezando a llover. ¿Te duele esto? ¿Te duele esto? ¿Te duele esto? Voy al dentista. No me sorprende. No me sorprende. No me sorprende. Alguien está aquí para usted. Alguien está aquí para usted. Voy a salir mañana. Voy a salir mañana. Voy a salir mañana. ¿Es usted un principiante? ¿Es usted un principiante? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Necesitamos un nombre. Necesitamos un nombre. Estoy aplicando para trabajos. Estoy aplicando para trabajos. Tengo una entrevista de trabajo. Tengo una entrevista de trabajo. Me ofrecieron un puesto. Me ofrecieron un puesto. ¿Estás listo para ir? ¿Estás listo para ir? Llámame cuando estés listo. Llámame cuando estés listo. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Tengo una cita. Tengo una cita. Tengo una cita. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Complete este formulario. Complete este formulario. ¿Podemos comprar algo de comida? ¿Podemos comprar algo de comida? Estoy cansado de caminar. Estoy cansado de caminar. Estoy cansado de sentarme. Estoy cansado de sentarme. ¿Tienes suerte? ¿Tienes suerte? ¿Tienes suerte? Necesito sentarme. Necesito sentarme. Necesito sentarme. Necesito caminar. Necesito caminar. Necesito caminar. ¿Qué recomienda el médico? ¿Qué recomienda el médico? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados? Me gusta el olor. Me gusta el olor. Me gusta el olor. Es la ley. Es la ley. Es la ley. Estoy haciendo una comparación. Estoy haciendo una comparación. Es famosa. Es famosa. Es famosa. Es famosa. Es similar. Es similar. Todavía estoy en la cama. Todavía estoy en la cama. Es demasiado pronto. Es demasiado pronto. Es demasiado pronto. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Dónde está mi bicicleta? ¿Dónde está mi bicicleta? He terminado con el trabajo. He terminado con el trabajo. ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? Es una ciudad grande. Es una ciudad grande. Es una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña. ¿Tiene una computadora? ¿Tiene una computadora? ¿Tiene una computadora? ¿Me puedes pasar tus notas? ¿Me puedes pasar tus notas? Yo no escribí mucho. Yo no escribí mucho. ¿Dónde está la cafetería? ¿Dónde está la cafetería? ¿Hay asientos disponibles? ¿Hay asientos disponibles? ¿Hay más jugo? ¿Hay más jugo? ¿Hay más jugo? Búscame fuera. Búscame fuera. Búscame fuera. ¿Usted tiene algo en su camisa? Usted tiene algo en su camisa. Es comida. Es comida. Es comida. ¿Qué banda está cantando? Quiero bailar. Quiero bailar. ¿Baila conmigo? Baila conmigo. Baila conmigo. ¿Qué banda está cantando? ¿Qué banda está cantando? ¿Quieres un poco de pastel? ¿Quieres un poco de pastel? ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto? Esta bolsa es pesada. Esta bolsa es pesada. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? Compré algo por alguien. Compré algo por alguien. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? No es para ti. No es para ti. No es para ti. Es para alguien más. Es para alguien más. Estoy tratando de romper el récord. Estoy tratando de romper el récord. ¿Qué es el récord? ¿Qué es el récord? ¿Qué es el récord? Voy a la piscina. Voy a la piscina. Voy a la piscina. ¿Quieres nadar conmigo? ¿Quieres nadar conmigo? Ahora no. Ahora no. Ahora no. Necesito secar esto. Necesito secar esto. ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? Está lloviendo terriblemente. Está lloviendo terriblemente. Está mojado. Está mojado. Está mojado. Está seco. Está seco. Está seco. No ha llovido en mucho tiempo. No ha llovido en mucho tiempo. ¿Todo el mundo sabe el plan? Todo el mundo sabe el plan. Infórmanos. Infór-ma-nos. Infórmanos. Nos reuniremos aquí. Nos reuniremos aquí. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes ver dónde está? ¿Puedes ver dónde está? Es un lugar divertido. Es un lugar divertido. Es por eso que lo elegí. Es por eso que lo elegí. ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Dónde está mi chaqueta? Está haciendo frío. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Las cajas son pesadas. Las cajas son pesadas. Quiero pesar menos. Quiero pesar menos. Quiero pesar menos. Quiero pesar más. Quiero pesar más. Quiero pesar más. Voy al gimnasio. Voy al gimnasio. Voy al gimnasio. Mis piernas están cansadas. Mis brazos están cansados. ¿Quién va ganando? ¿Quién va perdiendo? ¿Quién va perdiendo? El estadio está lleno. Quiero irme. ¿Puedo esperar en el coche? El tráfico es una molestia. No hay gente en la noche. Hay mucho tráfico en la noche. ¿En qué mes vas a venir? Estoy mirando los precios. Me volveré a alojar en un hotel. ¿Cuál es tu número de habitación? Mi coche está en el garaje. Estoy en la escalera. ¿Trae mis papeles? Estoy en la biblioteca. ¿Podemos ir en tu coche? Tengo tus papeles. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Podemos hacer una llamada? ¿Podemos hacer una llamada? ¿Todos están libres hoy? ¿Todos están libres hoy? Vamos a esperarlos. ¿Dónde está tu escritorio? Está debajo de la silla. Está debajo de la silla. Tengo un buen profesor. Tengo un buen profesor. Aprendo mucho. Aprendo mucho. Aprendo mucho. Vengo temprano todos los días. Vengo temprano todos los días. Podemos ir en mi coche. Podemos ir en mi coche. Me sentaré fuera. Me sentaré fuera. Me sentaré fuera. ¿Qué has ganado? ¿Qué has ganado? ¿Qué has ganado? ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Quieres café? Está en la cocina. Está en la cocina. Está en la cocina. La luna es brillante esta noche. La luna es brillante esta noche. ¿Puedes llevarme allí? ¿Puedes llevarme allí? Te pagaré. Te pagaré. Te pagaré. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Tienes ojos preciosos. Tienes ojos preciosos. Mis zapatos están sucios. Mis zapatos están sucios. El coche tiene poco gas. El coche tiene poco gas. ¿Dónde está una gasolinera? ¿Dónde está una gasolinera? Estoy preguntando por direcciones. Estoy preguntando por direcciones. ¿Sabes dónde está este lugar? ¿Sabes dónde está este lugar? Estoy celoso. Estoy celoso. Estoy celoso. Estoy celoso. Usted está en la dirección correcta. Usted está en la dirección correcta. No te detengas. No te detengas. No te detengas. ¿Dónde están mis pantalones? ¿Dónde están mis pantalones? Me aceptaron. Me aceptaron. Me aceptaron. ¿Qué universidad? ¿Qué universidad? ¿Qué universidad? ¿Cuántos estudiantes estudian allí? ¿Cuántos estudiantes estudian allí? Son muchos estudiantes. Son muchos estudiantes. ¿Es una buena universidad? ¿Es una buena universidad? Todo el mundo quiere ir allí. Todo el mundo quiere ir allí. Siéntate conmigo. Siéntate conmigo. Siéntate conmigo. Es un buen libro. Es un buen libro. Es un buen libro. Me voy a casa. Me voy a casa. Me voy a casa.